Hoy me voy de la casa, eh, luciendo los diamantes, no hay que ser maleante, eh, pa' controlar la calle, eh, solo hace falta plata, eh, pa' controlar las gatas, no hay que ser maleante, eh, pa' controlar la calle, eh, y tú el vampiro, el pato. Loca se parte de embos, anuqueo y perreo, mujer, a ti, está al hipotequeo, si mamá fronte a que sea con botellero, como las de la sociedad del dinero. El de bocas con cortas, yo con diamantes, ando casando pero en altas elegantes, el tan continuo, vuelve el de antes, dos ollas de la parte va a tu presionante, eh, no. Hoy me voy de la casa, eh, luciendo los diamantes, no hay que ser maleante, eh, pa' controlar la calle, eh, solo hace falta plata, eh, pa' controlar las gatas, no hay que ser maleante, eh, pa' controlar la calle, eh, lo que hace falta de embos, anuqueo y perreo, mujer, a ti, está al hipotequeo, si mamá fronte a que sea con botellero, como las de la sociedad del dinero, si quiero mañana me retiro y quedo cómodo, vivo cómodo, no, se han escupido la calle, no pidió, con el sol mío retomo, a mi nivel como sean, eso me impresionó. Controlando el millonario, destapando champán, formando un espuma party, pelines en la discosa, me encantó de esa party, me sentaron en el pared cuando llegué en el Ferrari. Yo cuando quiero visto la anistota que esté llamando a los azules, queremos jugar el tiempo en la perrilla, alante que el copo le sude, eh, habla mucho, pero ya no suben, están tratando de tirarle piedras a las nubes. Lo que hace falta de embos, anuqueo y perreo, mujer, a ti, está al hipotequeo, si mamá fronte a que sea con botellero, como las de la sociedad del dinero. Lo que hace falta de embos, anuqueo y perreo, mujeres, a ti, está al hipotequeo, si mamá fronte a que sea con botellero, como las de la sociedad del dinero. El Patrúrrol, y tu al menos. Nero, el rey de los melodías, Ida, hernández, alta jerarquía, nosotros no lo contamos, lo pesamos, entiende. Sí, sí, yo, el hijo de gonda, el que le cantó a Barack Obama. Gracias.